Los temas que nosotros siempre nos enfocamos y que piden mucho son, por ejemplo, ventas, finanzas, administración, marketing digital. Ahora estamos implementando un nuevo tema que se llama gestión de costos e inventarios, que también se ve mucho la necesidad de las empresas en las pymes. También tenemos Excel, por ejemplo, también nos lo piden mucho, porque no está cerrado ni siquiera a pymes, entonces está abierto al público, está muy accesible. También tenemos, por ejemplo, de coaching, liderazgo, asertividad, negocios. De hecho, los invitamos a que nos visiten en nuestra página wtcmonterrey.onl.mx, ya que ya tenemos confirmado el calendario del primer semestre del año. Ya tenemos, de hecho, programado, por ejemplo, el primero que es elaboración de presupuesto anual. También tenemos las franquicias, que eso más que nada le sirve a las empresas, que el de franquicias es para poder franquiciar su negocio, ver ese modelo, conocerlo. El de elaboración de presupuesto para aquellas personas que tienen que organizar todo ingreso y egreso de la empresa o de su negocio. También tenemos el triángulo de la venta exitosa, que también es muy práctico. Ese es de 12 horas, no lo piden mucho. Solución de problemas y toma de decisiones, ese está enfocado más a gerentes, directores, ya que se basa mucho en tomar esas decisiones del negocio en base a estadísticas, hechos reales, datos. También tenemos ventas inteligentes, Excel básico intermedio, también a finales de febrero. Y también nos solicitan mucho el diplomado de marketing digital, que como cada año lo hemos estado dando. Pero ese es para aproximadamente agosto, el segundo semestre del año. Pero si ingresan a nuestra página, ya van a poder encontrar toda la programación del primero, primer semestre. Y al darle clic a cada tema, ya pueden ver temario, contenido e inscribirse. Gracias.